Durante la ceremonia de toma de posesión del fiscal general Jeff Sessions, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para acabar con los carteles del narcotráfico. Tomen todas las acciones necesarias y legales para romper la estructura de los carteles criminales que se han extendido por todo el país y que están destruyendo la sangre de nuestros jóvenes, dijo Trump desde su despacho VAL. Trump firmó además una orden ejecutiva para combatir la criminalidad y la violencia en el país, especialmente en ciudades como Chicago. El presidente indicó que la tasa de homicidios en Estados Unidos es hoy la más alta en 47 años, un dato que contrasta con las estadísticas del FBI. La última orden ejecutiva pretende proteger a policías y agentes de la ley en medio de un crecimiento en las tensiones raciales en varias ciudades. Una nueva era de justicia comienza y comienza desde ya, dijo Trump. Esta tarde, antes de un almuerzo con senadores de ambos partidos, el presidente cuestionó versiones de que su nominado a la Corte Suprema, Neil Gorsuch, había expresado preocupación por las críticas del mandatario contra los jueces de la Corte de Apelaciones. Gorsuch describió las críticas hechas por Trump contra el Poder Judicial como desmoralizadoras y desalentadoras, una versión hecha pública ayer por el senador demócrata Richard Blumenthal. Trump dijo que los comentarios habían sido malinterpretados y escribió en Twitter. El senador Richard Blumenthal, que nunca luchó en Vietnam cuando dijo durante años que sí, gran mentira, ahora malinterpreta lo que el juez Gorsuch le dijo. El presidente había expresado su frustración calificando a los jueces de estar politizados tras una decisión judicial de suspender temporalmente la semana pasada la prohibición gubernamental para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana de ingresar a Estados Unidos. También a través de Twitter, Trump atacó hoy al senador republicano John McCain por sus críticas a la reciente operación de las Fuerzas Especiales contra Al Qaeda en Yemen, que dejó un saldo rojo de víctimas civiles y militares. El senador McCain no debería hablar sobre el éxito o fallo de la misión a los medios. Eso solo sirve para alentar al enemigo. Ha estado perdiendo tanto tiempo que ya no sabe cómo ganar. El presidente aseguró que ya el secretario de Defensa, James Mattis, había calificado como un éxito la misión de las Fuerzas Especiales estadounidenses. McCain por su parte señaló que aunque muchos de los objetivos de la operación de Yemen se cumplieron, no llamaría como un éxito a una operación en la que se pierden vidas de soldados estadounidenses.